Antes de comenzar el vídeo chicos, recordaros que podéis poner mi código de creador de Fortnite en la tienda de Fortnite y mandarme las capturas a las redes sociales y os saludo en los vídeos. Bueno chicos, estamos en Pixel Gun y vamos a jugar hoy con una nueva arma. Fijaos que bonita es, esta arma mola un huevo, me mola un montón, tenía muchísimas ganas de subirla. Pero si queréis saber cómo la he conseguido, porque esta arma chicos, yo no la tenía, la he tenido que pillar con tickets, pero ocurrió algo muy épico para poder conseguirla, fue un reto que hice en el anterior vídeo. Así que parar este vídeo ahora mismo, si no lo visteis, porque vais a alucinar la pedazo pelea online, uno contra uno que hubo contra un pro, ¿vale? Y fue épico, fue épico básicamente, si no, no lo diría aquí en este vídeo, que no pinta nada, este vídeo es de la review. Así que venga chicos, dadle muchísimos likes a este vídeo y seguiré trayendo retos y traeré la serie de suscriptor. Hoy he estado a punto de grabarla, pero creo que la grabo mañana, y así pues vuelve otra vez los sets de suscriptores, la serie de suscriptor básicamente, lo que llevo haciendo desde siempre. Hay como 200 capítulos en mi canal ya, ¿eh? Así que continuaríamos en este 2020. Venga va, no me enrollo más y vamos a las batallas, atentos, donde podemos ir con esta pedazo de arma. Hombre, aquí elimina con disparos a la cabeza. Bueno va, vamos a intentarlo. No prometo nada, pero voy a intentar ayudar un poquito al clan. En Ciudad de Navidad, que me gusta un montón. Y hay gente que ya ha conseguido unas cuantos dispositivos. Joder, qué bonita, qué bonita, tío. Ahora solo falta que sea muy buena. Claro, porque... ¡Ay! ¡Ay! ¡Evera! ¡Mira las flores! Chicos, fijaos en las flores. Ahora dirá la gente... ¡Uy! ¡Uy! Que se ha matado un niño desde arriba. ¿Qué ha pasado? Bueno, ¿habéis visto chicos la... Ah, vale, que hay gente matándose ya. ¿Habéis visto la arma, tío? ¿Habéis visto...? Bueno, pero de un momento porque no le estoy dando absolutamente a nadie. Este mapa... No me acordaba yo de que era un poquito... Complicadito, ¿vale? Para poder jugar y todo eso. A ver... ¡Uy! Ha venido otro chulo. Y se ha llevado una leche, ¿eh? Oye, tío, ¿quién me está disparando y desde qué sitio me están disparando? ¡Hola! ¡Mata bastante! Vale, tengo que deciros un par de cosas. En primer lugar, mis impresiones... En los primeros segundos de gameplay con esta arma. Mis impresiones son que el arma... Es muy buena. Creo que tiene muchísimo daño. Si no me equivoco. Luego, he visto que de aspecto es brutal... De hecho, esto se parece a Minecraft. O sea, el punto de mira este no es como un cuadrito de Minecraft. ¿Por qué hay un tío allá en el bar? O sea, este mapa cambió un montón. Me gusta mucho, tío. Joder, qué bonito todo, tío. Bueno, el caso es que... Bueno, si dejara de apuntar ya con el arma, que no quiero apuntar, se lo agradecería al juego, ¿vale? Pero es que como he puesto lo de apuntar y lo de mover la cámara en el mismo lugar... Pues que básicamente no puedo, chicos. Bueno, mis impresiones... Increíble, tío. Mola un montón disparar con esta arma. Es graciosa. Es súper bonita. Tiene unas físicas muy chulas cuando caminas. Fijaos que se mueven las hojitas y las florecitas. Y esa tontería... Porque mucha gente puede decir... A mí me da igual eso. Sí, bueno, pero esta es un añadido que el juego hace que sea mejor. Y que mole más, ¿no? O sea, a mí me gusta que todo tenga físicas. Y que todo se vea guay. Y que no sea estético, tío. Que sea todo... Que no sea... ¿Cómo te diría? Que no se quede todo parado. Sino que sea todo súper bonito. Ya me entendéis, vaya... Tío, qué pereza a los niños que saltan todos los bobos, ¿eh? O sea... Y es que yo creo que quieren jugar al Spiderman de la Playstation 4. Pues pídate la Play, tío. No vengas aquí. A intentar jugar. Míralo. Y luego para nada. Porque el agua así lo mato. Y encima con un disparo a la cabeza. Es que hay que ser tonto. Pero bueno. Que no pasa nada. Que de hecho... La gente que salta así es porque sabe jugar mucho. Me parece muy bien, en verdad. Pero bueno. Vamos a ver. Y otra cosa que os iba a decir. ¿Habéis visto cómo el arma carga, tío? Qué bien carga ahí. ¿Y qué tal? Bueno, aquí está el chaval de los altos. Puede parecer... Míralo. Toma. A tu casa. Con el jersey de Navidad que me llevas. Vale. Puede ser una tontería. Pero cuando cargas el arma. También la carga muy guay, ¿eh? Atentos. Fijaos. ¡Bam! ¡Bua, tío! No sé. Me mola un montón. Lo único malo es que me he metido en un mapa muy complicado para mí. Porque llevo mucho tiempo sin jugar este mapa. Y encima estoy intentando hacer kills en la cabeza para ayudar al clan. Y no solo eso. Sino que además... Sé que es complicado. Vaya. Muy complicado, ¿vale? Chicos. Debería irme un mapa que yo sepa que puedo jugar tranquilo. Sin que haya gente jugando en el clan. Porque os digo... Mira. Hemos subido bastante, ¿vale? Y he ayudado bastante. Porque os digo una cosa, chicos. Eso de ayudar al clan dentro del propio juego. ¿Vale? No sé si me explico. Eso de ayudar al clan en los mapas. Está guay. Porque mola un montón. Pero también tengo que deciros que añade dificultad al juego. Porque hay gente que se mete solo para ayudar al clan. Y creedme, chicos. Que la gente que tiene clanes y que se lo toma en serio. Juega muy bien. Suelen jugar muy bien. No sé si me explico. ¿Veis esta... En el mapa de la nieve. ¿Veis que hay una especie de escudo con dos espadas? ¿Veis esto de aquí? Vale. Pues aquí hay más posibilidades de que haya gente que juega muy bien. Que, por ejemplo, aquí. Que no hay nada. No sé si me explico. Parece una locura. Pero os lo juro. Porque la gente, cuando quiere ayudar al clan y sacarse un montón de puntos para su clan. Son gente que sabe jugar bien. Al menos, entre comillas, la mayoría. No todos. Estoy hablando... No hablo en plan 100%. ¿Vale? Hablo por estadística un poquito. ¿Me entendéis a lo que me refiero? En cambio aquí, mira. ¿Ves? Está la gentecita jugando. Pero ¿veis? Matas más tranquilamente. ¿Veis? Hace así. Y ¿veis? Y me saco más... ¿Veis? ¿Qué diferencia? O sea, la diferencia es enorme. Ya os lo voy diciendo yo. ¿Vale, chicos? Así que si queréis ayudar al clan, por supuesto, eso es lo mejor. Pero tened en cuenta que si os metéis ahí es para enfrentaros con gente que os van a molestar un montón. ¿Me entendéis? Que vais a enfadaros. Como ese. ¿Veis ese? Ese es el típico. ¿Me entendéis? Entonces, ya sabéis a lo que me refiero. Hay que tener cuidado. Así que yo me puedo meter en esos lugares. Pero a veces cuando grabo, tío, no tengo tantas ganas. ¿Me entendéis? Porque, tío, quiero grabar tranquilo y probar el arma que he desbloqueado tranquilamente. Oye, tengo que admitir que esta arma me gusta mucho. Y la estética del arma. Y como carga. Y como las flores se mueven. Tengo que decir que es súper bonito. A mí me gusta un huevo, tío. Las cosas como son. Y Camelot es súper guay. Así que venga. Vamos a darle manjañita a esto. Ya sabéis, chicos, que podéis darle like al vídeo. Últimamente estoy un poco distraído. Tranquilos. Por eso lo comento diferente. Porque me levanto tarde y luego grabo. Y, tío, no grabo como antes. No grabo cuando yo quiera. Sino que grabo a unas ciertas horas. ¿Me entendéis? Y, pues, no estoy al 100% a veces. Lo siento mucho. Pero eso digo que me dejáis muchos likes. Y yo seguiré trayendo reviews de armas. Estamos en empate, tío. Joder. El matchmaking del empate. Qué pesadilla. Venga, vamos a otro mapa. A seguir probando esta arma. Hombre, me gustaría, como digo ya, ir a un mapa donde yo ayude al clan. Pero es que tampoco quiero estar jugando con gente que no me deja probar el arma. ¿Me entendéis? Esto es una review de arma. Pero venga, vamos a intentarlo. A ver. Aquí ya se ha terminado. Faltan unos cuantos disparos en la cabeza. Vale. ¿Hay algún sitio más? A ver. Elimina a tres oponentes con disparos a través de la pared. Buena suerte. Gana cuatro partidos. Y quedan dos. Bueno, vamos a intentarlo. Vamos a jugar aquí. A ver si ganamos en equipo. Y no se queda en empate. Además, este mapa me gusta un montón, chicos. Oye, pues, dejadme en los comentarios, como siempre digo, cuando probamos un arma. Que me dejéis en los comentarios, chicos, qué opináis de esta pedazo de arma. O sea, la tenéis, os gusta, os queréis ahorrar los tickets para un futuro tenerla. Dejadme en los comentarios, no sé, todas esas cositas. Y si creéis que está chetada con el vídeo que estáis viendo ahora mismo. Porque muchas veces los vídeos míos... Fijaos que cuando dispara salen flores del cañón, ¿eh? No sé si lo estáis viendo, pero esta arma es como el arma de la paz, ¿no? Salen flores, chicos, del cañón. Fijaos. Florecitas, ¿veis? Bueno, pues, muchas veces estos vídeos sirven para que la gente que está indecisa de comprarse algún arma en el juego porque valen muy caras. O mucho esfuerzo de ahorrarse los tickets. No sabe si comprársela o no. Y viendo este gameplay dice... Oye, pues me ha gustado lo que he visto. Me gusta del aspecto. Me gusta cómo mata. Y la quiero tener. Así que, bueno... Eso, para eso sirve, ¿eh? Mis vídeos muchas veces. Así que yo me alegro mucho. Muchas veces me lo habéis dejado en los comentarios. Que os ha servido mucho y tal. Y yo me alegro mucho. Pero lo importante ahora mismo es ganar la partida. Que yo ahora sí que quiero ganar. Básicamente porque... En el clan tenemos que ganar, tío. Esta partida hay que ganarla. Pero bueno. Pues eso. Déjamelo en los comentarios. A mí de momento me está gustando un montonazo. Igual no está tan rota como la escopeta esa rata. Podría ser. Pero es que la escopeta rata, tío... Es que ni siquiera me lo creí cuando la vi. Tenéis el vídeo en el canal por si queréis verlo. Solamente escribir el nombre del arma en YouTube. Y luego poner Enrique Mubi. Y vais a ver mi reacción a esa pedazo de arma. A la escopeta esta de las ratas. Y a las armas de las ratas en general. Que también las he traído todas. Así que bueno. Mira, mira, mira. Mira esta. Mira esta víctima. Mira el zorrito este. Es un zorrito, ¿eh? Mola. Bueno. Pero me ha matado con su pedazo de arma que me ha matado un toque. Esa arma, tío. Esa escopeta es como un francotirador. Mata de un toque. Y se queda tan tranquila. Es decir. Y se queda tan ancha. En plan diciendo. Bueno. Soy normal. No eres normal, hija mía. Esa arma no es normal. Me ha matado un solo toque, macho. Sí que es cierto que la dificultad que tiene el arma. Es que para darle a la gente. Te entra hasta la risa, ¿vale? Porque tienes que apuntar súper bien. Y luego. Cuando vas a cargar. Dices. Bueno. Buena suerte. A no ser que equipes un módulo por 9. De máxima dificultad. ¿No? No se me explico. De máxima nivel. Igual. Si equipas un módulo de cargar. De nivel 9. Va todo rápida. Lo tenemos que probar, ¿eh? Porque mi cuenta. La cuenta que me dejan unos amigos. ¿Vale? La que visteis el otro día. Que está muy chetada. Ahí tienen el arma. ¿Vale? Con la skin de caramelo. Por cierto. La ultimatum con la skin de caramelo. Que también la quiero probar en el canal. Y tienen los módulos por 9. Creo que la máxima potencia. Diría yo. O a lo mejor me lo estoy inventando. Pero tienen unos módulos muy rápidos. O sea. Muy potentes. Eso quiere decir que podríamos hacer un vídeo. Donde yo pruebe mi arma en un vídeo. Con los módulos normales. A la hora de cargar. ¿Vale? Y luego la pruebe con los módulos al máximo. A ver si tarda más o menos. ¿Me entendéis a lo que me refiero? A ver si de verdad el módulo de cargar hace mucho. Porque si el módulo de cargar de nivel 9. Es cierto que hace un montón de diferencia. Imaginaos cargar la ultimatum con un módulo nivel 9. O imaginaos cargarla con un módulo en el gran colega. ¿Os imagináis tío? Que con el módulo nivel 9 es súper rápido. Quiero probarlo. Ese vídeo lo voy a hacer ya mismo. Mañana o pasado. Venga va. Me habéis animado. Me habéis animado. Lo voy a hacer. Vamos a ver si de verdad funciona. Si yo veo que no funciona. Me quedo flipando. O sea miraríamos el porcentaje por supuesto. Porque si es un 1% o un 2% evidentemente no va a funcionar. Pero es que a mí me suena que pone un 30% o un 40% eh. Eso es muchísimo. De hecho ni me lo creo. Así que bueno. Ya lo veremos. Probaremos algunas armas en velocidad de una cuenta a otra. ¿Vale? De mi cuenta normal y corriente con módulos 9. O sea con módulos 6. No. Incluso menos. 5. A módulos máximos. ¿Vale? Así que nada chicos. Vamos a dejar el vídeo. El arma mola un montón. Hemos ganado la partida para el clan. Perfecto. Y nada. Me gusta. Me gusta su nombre. Me gusta el aspecto que tiene. Me gusta como dispara. Me gusta que se parezca al arma de Bastion. De Overwatch. El robot. La skin que te dan con la copia especial. Que la tengo yo. Por haberte pillado antes que nadie creo. No me acuerdo cuando era. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el próximo. Chao. Chao.